Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el paz, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y los pobres, Cristo, ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor.